Música Yo, yo lo que quiero son su... No, no me dieron sus armas No me dieron sus mendigas armas ¡Ay no! ¿Qué fu... ¿Qué le pasa? ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal El día de hoy vamos a jugar Watch Dogs Legions Que por fin ya lo tenemos disponible para jugar Si te gusta este video como siempre Ya sabes apoyarlo fuertemente con un buen like Un buen comentario Y pues compartiendo estos videos con tus amigos Que es total y completamente gratis Y nos vamos a donde dice nueva partida Y dice dificultad del jugador Normal, normal Porque pues soy normal Soy una persona normal Así que juego en normal Modo muerte permanente Desactivado Ok, ok, ok Esto es porque recuerden que en Watch Dogs Legion Tenemos muchos personajes que podemos Reclutar en nuestro equipo Y los podemos estar rolando como nosotros queramos Y esta función es precisamente para que Si te llegan a matar a uno de esos personajes Supongamos que te encuentras al Rubius como personaje ¿No? Si te lo matan Y tienes esta opción activada En teoría Lo perderías para siempre ¿No? Adiós Rubius Forever Si lo pones en desactivado Pues te lo matan Y después de un cierto tiempo Vuelve a regenerarse y tal Lo que no entiendo es cuál es el modo Iron Man Pero por si me encariño con algún personaje Yo le voy a poner en desactivado Digo, no voy a hacerla de malas Que me encariño con un personaje Me lo acribillan Me lo dejan como queso suizo Como coladera de tanto plomo Y lo pierdo para siempre No, no quiero No quiero Ah, Londres Qué gran ciudad Cada esquina está llena de historia Y de turistas haciendo fotos Los pubs sirven pintas y sonrisas Tienen música, teatro y arte Lo malo es el doblaje, ¿sabes? Que no está en español latino Es lo malo de, no sé por qué de pronto Ubisoft dejó de doblar los juegos a español latino Digo, Watch Dogs 2 Estaba en español latino Y sale este Watch Dogs Legion Y no está en español latino Entonces No sé No me agrada eso Que de pronto empiezan a doblar en español latino Y luego ya dejen así de la nada De doblar los juegos a español latino Porque quieras o no A mí por lo menos me siento más cómodo No hay seguridad perimetral Pero hay drones por todas partes No me jodas Dalton, no pierdas tiempo Sí, señora Tiene una jefa que le grita por teléfono Le estaba gritando, Epsilon Sí, le gritaba Todos los jefes gritan Si no te hubieras lanzado pitando, quizá ¿Por qué no les dejas estas amenazas a las autoridades? Eso es buena, Bagley Pero el gobierno prefiere detenernos por intentar ayudar que hacer algo de utilidad Tenemos que solucionarlo Cuidado, Dalton Bagley, ¿notas preocupación en la voz de Sabine? Genial Preguntar sobre sentimientos a un ordenador Eso explica mucho Callaos de una vez y poneos a trabajar Ahí está Sí, definitivamente le hace falta el español latinoamericano ¿Sabes? Para que yo por lo menos que me gusta jugar los juegos en español Cuando están en español El tenerlos en español latino le da el toque más familiar, ¿no? Digo, es tu idioma, es tu acento Es con lo que estamos más acostumbrados Lo escuchas todos los días en la televisión Y todo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ahí vieron cómo lo esquive? Soy un profesional ¡Wow! ¡Toma! ¡Oh! Soy el 0-0 ¡El 0-0! A ver, a ver, a ver Quiero esquivarle otro Quiero esquivar ¡Eh! Ese no se lo esquive Venga, venga, venga Pega, pega, pega ¡Adiós! ¿Mueres? ¡Mueres! Remátalo ¡Bien! ¿Es como el 0-0-7 es de brother? Mi nombre es Gamex Epsilon Gamex Ajá Muy bien, sigamos avanzando por aquí Creo que podemos abrir esta reja Así hackeándola nada más Porque soy un James Bond Si no me disparan Yo no les dispararé ¿Qué os parece? Soy un James Bond Hacker Hackercísimo ¿Con cuál corro? Ok, ya, ya vi con cuál corro Le presionó uno para correr Pero no, este es para agacharse Oh, y aquí quién sabe qué hice Ok, vamos a avanzar por aquí Saltamos por Pulsa A para saltar de las barandillas O sea, tengo que saltar hacia acá Ok De este lado No, para acá Y luego Esperemos que no haya enemigos O mejor sí Para que empiece la acción Ahí hay una cámara de seguridad Que me va a revelar La identidad de mis enemigos Ahí los tengo Míralos ¿Dónde están, mendigos? No se me escondan Ahí hay uno Allí hay otro, men A ver qué, mira Agachado Tranquilo Neutralizar con X Toma, 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 toma Metralleta de puñetazos No manches Taca, 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 taca Calzón chino Ok, eso no fue un calzón chino Como tal Pero funcionó Vamos a subir por esta escalera Porque aquí está Creo que es el último de ellos Y está Está grafiteando Deathsec Oh no Oh no No vas a hablar mal De Deathsec ¿Me oyes? ¿Me entiendes? Oye Que si me entiendes Estoy hablando Ya se durmió Pues entonces voy a hackear esto Nada más Desbloquear Aquí abajo hay un montón de equipo De Deathsec ¿Por qué será? ¿Qué? ¿Cómo han logrado hacerse con él? Ni idea Pero alguien quiere hacer que parezca Que Deathsec estuvo aquí Rata Mierda Procede con suma precaución Dalton Ah Entonces no nos estaba insultando No, no, no Espérate Por cierto ¿Quiénes son esos hombres de negro? No hay nada que permita identificarlos Sospecho que es adrede Digo Como no sé inglés Yo pensé que nos estaba insultando Con el graffiti ese de la pared Pero ahora veo que no No, no es que nos estuviera insultando De hecho estaba haciendo pasar como que Como que fue Deathsec Quien hizo esto Y nos fuimos nosotros La hostia Van a volar este lugar por los aires Ah, su mauser Esos bidones Bagley, eso es RDX El suficiente para volar el parlamento ¿Localizas un detonador, Bagley? No exactamente Pero en el piso superior Hay un dispositivo Que está transmitiendo montones de datos Encaja Adiós Bien Quieren volar todo, eh Quieren volar todo el parlamento Según dice el robotsito El robotsito El Jarvis El Jarvis Versión Ubisoft Dice A ese no lo puedo hackear Ay, me ve Ay, que me mira Ay, que me mira mi intimidad Voy a brincar de este lado Y ¡Calzón chino! Toma ¿Qué codazo les mete? No puede creer No puede creerlo De tanto codazo Que le están metiendo Toma Neutralizadísimo Tómala Adiós Este era el último Han puesto propaganda de DeadSec En todas las bombas Esos cabrones van a volar el parlamento Y cargarnos a nosotros el muerto No si encuentras antes el detonador ¿Ven? Por eso prefiero tener los juegos en español Porque como yo no sé inglés Así no necesito ir leyendo subtítulos Porque le quita mucho encanto a los juegos ¿Sabes? Cuando tienes que ir leyendo los subtítulos Dirán ustedes Pues aprende inglés Epsilon ¿Sabes? No para todos es tan fácil No para todos es tan fácil Y no Y no todos tenemos el Tiempo para estudiar el inglés Digo, yo sé que hay mucha gente Que desde la escuela lo aprende Pero pues tienes que haber tenido Cierto nivel de De estudios para eso ¿No? Cuando fuiste a la escuela pública Estarán de acuerdo En que no se aprende mucho inglés De la cámara de los comunes No sé quiénes son esos Pero hay que tener un par Para montarla ahí ¿Qué es esto? ¿Este es el parlamento? O sea, ¿es donde la gente parla? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Digo yo A ver, venimos para acá Aquí hay un maletín De DeadSec también Quieren echarnos todo a nosotros La culpa Quieren hacernos ver Como unos desgraciados Tengo el detonador Y están activadas Bugly, ayúdame con esto Está claro Pero me han bloqueado Joder Sin Bugly no hay nada que hacer Espera En el MI5 Aprendí a hacer anulaciones manuales Oh, qué grata sorpresa Date prisa Venga Bugly Te toca a ti Dentro Y las bombas Se acaban de armar solas Eso podría complicar No me jodas Las desactivas o no Claro que sí Y podría tropezar Con otro mecanismo de seguridad Y vaporizarte Creo que con esto Llamarás un poco la atención Dalton Como cuando quieres desactivar Unas bombas Y se activan Gente en la puerta de atrás Mierda Dalton Aquí las cosas Se han puesto muy feas ¿Cuánto va a llevarnos esto? Depende de lo que me interrumpas Con preguntas Atención todos Estad armados Y preparados Esto va en serio Joder Se va a armar Se va a armar Se va a armar Esta parte Yo ya la había jugado Cuando Ubisoft Me invitó a jugar La demo En vía remota Pero créanme Que ni de chiste Se ve Al 50% De lo que se ve aquí Porque Jugarlo vía remota Le quita muchísima calidad Andele en la jeta Andele en la jeta Y en la En la otra No podía apuntar bien Por el delay que tienes ¿Sabes? El retraso Que tienes Cuando juegas Vía remota ¿Qué es vía remota, Epsilon? Es como jugar Con Stadia Más o menos Como si estuvieras jugando Con Stadia O sea, no estás jugando En tu consola Sino que estás jugando A través de internet En la consola De alguien más Entonces, quieras o no Tiene cierto retraso Cierto delay Y no podía yo apuntar Con facilidad Y aparte La calidad gráfica No se apreciaba Del todo Ahora sí que se aprecia Tomela Ahora sí que se aprecia Toda Completita La calidad gráfica Desactivando bombas ¿Cómo que recargo mi arma? Si se puede saber ¿Recargar? ¿Recargar? No, esto es una bomba Ok Ah, ya vi Ya vi con cuál se recarga No viene nadie más Oye, pues me los reventé Muy rápido Creo que el juego Esperaba que me tardara más Tengo un problema Dalton Necesito tus apéndices Físicos ahora Mis apéndices físicos Ok ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos ocupas? ¿Qué pasa? Hay tres ranuras A la izquierda Una es el receptor Tienes que arrancar El cable del controlador ¿Me estás vacilando? No, no te vacilo Arranca el cable Si esto me hace reventar Bombas desactivadas ¿Lo ves? Tampoco ha sido para tanto Eres un cabrón Casi me provocas un infarto ¿Eh? ¿Qué coño estoy viendo? El parlamento No es el único objetivo Se activan más bombas Mientras hablamos En pantalla, Barry Joder, hay que dar la alarma Hay que evacuar esos lugares Están por todo Londres No hay tiempo Mi hermana está en la conferencia De la Toan Tenemos que hacer algo En el tejado Hay un transmisor Que envía una señal A los demás emplazamientos Con bombas Si llegarás a él Las puedo desactivar Oh, shit No, ya Se armó la Se armó la cachetona Aquí Sabine Joder Dalton han entrado Vamos Al tejado Ok, pues Vámonos al tejado Aún así Se prendió Esta mierda Vámonos Pero córrele Dalton Dalton Si se llama Dalton No, esta es la única Que tengo De lo que veo Eh, reponer munición No puedo No puedo hackear esto Vale Escanear Escanear Piratear Piratear Hackealo Hackealo Superhackealo No lo hará Nos vemos en el punto de encuentro Prometido Corre, 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 corre Correle Correle 007 Hay alguien aquí Hay alguien aquí Hay alguien aquí Eh, eh, eh Tranquilo Tranquilo No Haciendo Haciendo Man, escóndete ¿Qué está pasando? Qué pez Oh, oh Sabes qué Creo que tengo granadas Ahí va Ya me curé Ya me curé De la nada me curé Mágicamente Perfecto Ándele puros en la cholla Para que se le quiten Voy a explotar eso Creo que explota Toma Y el último Que se asome Que se asome Por favor Voy, 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 voy Dale Ándele Y me quedé sin bala Tómala Ese sí era el último Para que veas ¿Me tiro? ¿Que alguien más viene? Creo que alguien más viene No, creo que estoy libre Vámonos Con una méndiga pistola Me los reviento a todos Porque soy un profesional Así lo hacemos En mi barrio ¿Dónde estás? Vale, vale, vale Venga Venga ¿Qué? No, no, no No, no Buen trabajo ¿Qué? 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 Impresionante ¿Quién coño eres? Oh, crees que estás aquí para salvar los tres Pero eso no va a pasar Anonymous Estás aquí para ayudarnos en una gran labor Es Anonymous Un importante labor Matar a miles de... Exacto Salvar el mundo ¿Sabes que ya han muerto londineses antes, no? La peste El gran incendio El blitz No es divertido Pero la destrucción siempre es la cura Y empieza hoy El día cero Y nos van a culpar a nosotros Toca reiniciársela en todo Madre mía Willy Y mataron Mataron al mono Yo pensé que Yo pensé que le iba a hacer el chido Y en él Me lo reventaron Watch Dogs Legion Así comienza esto Dead Sec Es lo más bonito del mundo Pero lo acusan de algo feo Las autoridades solicitan Que permanezcan en sus hogares Hasta que se calme la situación Nos acusan de terrorismo Y entonces todo vale caca En los lugares donde se han perpetrado Los tres atentados Para dar paz a las miles de familias afectadas Además de al conjunto de la ciudad Ahora la prioridad de Londres Es de paz En el 10 Downing Street En la que Nigel Cash CEO de la empresa privada militar Albion Recibió la orden de protegerlo 3 Cash ha prometido dar caza a Dead Sec El grupo terrorista responsable De la ciudad Albion Usó drones autónomos Y sistemas de inteligencia artificial Punteros Para capturar al resto de Dead Sec Nos empiezan a cazar a todos Mira, así va a entregar Amazon En unos 5 años Así va a entregar Amazon Las apuestas ilegales El tráfico de drogas y la prostitución Se han desplomado Gracias al procesamiento De los líderes de cuatro grandes sindicatos Pronto recuperarán la normalidad El gobierno ha prolongado De una manera indefinida El mandato de Albion Por lo que por fin Podremos volver a la normalidad Los toques de queda Y las restricciones de movilidad Se han eliminado Gracias al despliegue En el contrario Las revueltas de Trafalgar Square Son una minucia Algunos extranjeros Pueden ofrecer una narrativa falsa En las redes sociales Pero Albion Tiene controlada esta situación Ponder a la población Por la constante difusión De noticias falsas En los rincones más oscuros De internet Persisten las teorías De la conspiración Que aseguran Que el grupo terrorista Dead Sec Fue acusado injustamente De la autoría De los atentados Por supuesto Hay gente que no cree Que Dead Sec Hizo esto Y por eso se rebelan Ante el sistema Porque saben Que fuimos inculpados Y hacen esos grafites De donde estás Dead Sec Porque quiere decir Que Dead Sec Desapareció Por lo que estoy entendiendo Inculparon a Dead Sec De esto Y Dead Sec Desaparece Por completo del mapa Ya no se sabe más De los hackers Favoritos Del mundo Necesito reunir Un equipo Pero no puedo Reiniciar Dead Sec Sola Así que Accedamos al CTOS de Londres Para ver quién está disponible Ok, ok, ok Y es por eso Que tienes que reclutar Es precisamente Por eso Que tienes que estar Reclutando gente Porque Dead Sec Y en el Bucanía Radio De esta semana Hablamos sobre Dead Sec El grupo de hacktivismo Miren esto Miren esto Que bonito Tiki, tiki Tiki, tiki Soy una araña ¿Dónde estoy? Decía Albion O decía Dead Sec C-T-O-S Ok A ver aquí Sí, es aquí Hackeamos Hackeamos Arañita hacker Arañita hacker No Arañita no te caigues Lo que están diciendo De fondo Es básicamente Lo que ya hemos comentado Ahorita Son como las noticias Están hablando Acerca de Dead Sec ¿Te parece más peligroso Dead Sec Que otras bandas Que operan en Londres? ¿Como el Clan Kelly? Bueno El Clan Kelly Puede quemarte la tienda Incluso matarte Pero nunca intentaría Volar el parlamento Por los aires Ahora tenemos a Crypto King ¿Te sientes más seguro Usando un seudónimo? Todos deberíais hacerlo ¿Por qué facilitarles El trabajo? Además Ya hemos visto De qué son capaces Y hasta dónde están dispuestos A llegar Sí, eso es como un debate ¿No? Gente que está de acuerdo En que vuelva a Dead Sec Gente que los odia ¿Insinúas que el gobierno Es el responsable De los atentados? Pero te aseguro Que no lo hizo solito Están todos en el ajo El gobierno Albió Ahí está Hackeado Hackeadísimo Terminamos de usar La arañita No sé para qué Hackeamos algo Eso Precisamente Esa torre De comunicación Creo que es una torre De comunicación satelital Ya tenemos acceso A todo Mierda La situación está Chunga de cojones Pero aquí hay alguien Creo que eres La mejor baza Para Dead Sec ¿Y soy yo? Y soy yo No manches Y puedo elegir A un personaje Ok, ok, ok Alguien No sé quién Tiene la voz De una chica No sé quién sea Pero está Tratando de rearmar Dead Sec El grupo de hackers Más famoso del mundo Que ha acusado injustamente De terrorismo Y para empezar con Dead Sec Pues primero tiene que reclutar A alguien ¿No? Ese alguien Lo voy a elegir yo Este brother me simpatiza Tiene cara de Quiéreme Pero no te me acerques Porque te mato O sí Tenemos a este brother También Pero no me agrada del todo Tiene cara de No te parece eso Curioso Y no No, no, no No me late No me late Me voy a quedar con este Me late, me late Te damos la bienvenida A la resistencia Cormac Fulton Será el primer miembro De tu equipo de Dead Sec Sigue reclutando miembros Para hacer que tu equipo crezca Perfecto Me lo llevo Ok Ahí estoy Chamarra Y estoy huyendo Aparte de todo Estoy escapando Además de todo Gente Me alegra verte con vida Si sigues queriendo ayudar Dead Sec Te necesita Te enviaré la ubicación De nuestra última guarida Nos vemos allí Bien Ok Perfecto Gente Si ustedes nunca No saben de que trata Watch Dogs Jamás han jugado Watch Dogs Y de momento Dicen ustedes Pero esto de que trata Imagínate tu Un GTA Pero con hackers Algo así Mira Abres este coche Te lo llevas Y te vas por todas las Es un mundo libre Tienes toda la ciudad De Londres Para explorarla De forma libre Claro que este Está como que En un futuro Más acá Es más futurista Que los otros Watch Dogs Si quieres ver la serie De Watch Dogs 2 La tengo en el canal Búscala Está muy buena Esa si está en español latino Y el español latino Es una chulada Es una chulada El doblaje en español latino De Watch Dogs 2 Si quieres ver la serie Ahí está también disponible Vámonos al punto Que nos marcan en el mapa Listo Acabo de quitar la música De la radio Del coche Porque no queremos Que nos vayan a marcar copyright El coche tiene sus Estaciones de radio Entonces pues esa música Puede tener copyright Así que las voy a quitar Si me meto por aquí Será sospechoso Quítese Estoy pasando Listo Que buen atajo Me lleve No sé El coche suena como eléctrico En ocasiones Y en otras ocasiones Suena como si no fuera eléctrico Sabes Ya no sé si es eléctrico o no Que siendo el año Dos mil treinta y tantos O dos mil veintitantos Aquí Quiero pensar que el coche Es eléctrico Quiero pensar que en aquel Momento ya no habrá Autos que funcionen Con combustible fósil Lo cual sería muy bueno Nos está llevando el tren En este planeta Pero como sea Vamos llegando Estamos aquí Dejen me estaciono Como todo un profesional Creo que no se puede estacionar Uno de este lado Voy a ser un ciudadano responsable Digo seré hacker Pero no soy un mal ciudadano Atropello gente Si Pero por una buena causa Aquí Me estaciono Me bajo del vehículo Del otro lado Ah claro Me iba a decir del otro lado Pero si Pues es que el volante Está de este lado Porque estamos en Europa Como guardo mi arma Digo no es buena idea Andar con la fusca en la mano Mientras vas caminando Por la calle Entramos acá He descargado un parche Eso de allá Si se gira Mira Toma Toma Hacemos que fluya El flujo de datos Desbloqueamos este Fluye Desbloqueamos este Fluye Y así Justamente Y listo Descifrado No hombre Este es pan comido Para un hacker como yo Para un hacker como yo Entra en la guarida Guarida secreta No maca Apriete sésamo Jalas esto Que ovole Pura tecnología Del siglo XXI Caray Aunque los Assassin's Creed También tenían de eso Así que Pues así como que Del siglo XXI No es tanto ¿Hay alguien ahí? Supongo que no Entonces buscamos el interruptor Estamos las escaleras Y entramos acá Todo esto es la guarida Es una guarida secreta De DeathSec Una de muchas Supongo Porque recordemos Que hay muchas guaridas En los otros Watch Dogs Bueno En el 2 al menos El 1 no lo jugué Pero el 2 sí Y ahí está Activado Y se prenden las luces Se prenden los equipos De cómputo Pero no DeathSec Detectado Identifícate O sellaré las salidas Hackearé tu óptica Y leeré todos los mensajes Que hayas escrito Estando como una cuba Hasta que te mueras de hambre Entonces tendrás que informar A Sabine De mi inoportuna defunción ¿Sabine está viva? Vaya Que buena noticia Soy Bagley El asistente IA super avanzado Y para nada robado De DeathSec Y parece que llevo unos meses Fuera de servicio En fin ¿Por qué no me conectas A la red de DeathSec? Así me convertiré En mucho más poderoso De lo que puedes imaginar O sea Podré ponerme al día De todo Y para nada robado No nos lo robamos Por supuesto que no Tenemos que subir Al segundo piso Porque hay alguna especie De internet Veo algo aquí Espérenme Recoger ¿Qué es esto? Un disquete Un disquete De los años Noventas La empresa londinense BritPlay Software Publicó New Sky Esto no me interesa No sé qué sea Eso exactamente ¿Qué es esto? Escuchar Música No, no, no Ya sabemos Que música No Copy 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 No sé si la música De este juego Tendrá copyright La verdad Pero si las moscas Mejor la quitamos Ponemos este Una máscara Objeto de vestuario Oh, me acabo de encontrar Una máscara de amarrano Ya está Vuelvo a estar conectado A la red Dejando la base de datos Los archivos de noticias Oh, no ¿El grupo terrorista Deadsec Es responsable De los atentados De Londres? Dalton Wolfe Está muerto ¿Os dejo solos un rato Y hacéis que todo se vaya La mierda? Así están las cosas Pero si Deadsec No cometió los atentados Me gustaría saber Quién lo hizo Hay una laguna En mi memoria Después de que Dalton Bueno, sinceramente Yo fui el que desactivó La bomba del parlamento Me falta información Sobre lo sucedido Después de que me desactivaran Pero deduzco Que un grupo de hackers Conocido como Día Cero Estuvo involucrado Creo que ellos Fueron los responsables De los atentados Y los que inculparon A Deadsec Ven a mi terminal Sabine solicita Una videollamada Oh, a ver Una videollamada Voy a saber ya Quién es la que me reclutó No sé quién es Sabine Es la que estaba En el En el Aquí, ¿no? Cuando se armaron Los plomazos Creo que sí Estoy llamando a Sabine Brandt Te sugiero que escuches Todo lo que tenga que decir Ahí estás Lo has conseguido Sí, es ella Bagley Dios, qué alegría Oír tu vocecilla De trastornado ¿Tienes la memoria intacta? Para nada Mi último registro Es que asaltaron la base Y mi única pista Un grupo conocido Como Día Cero ¿Te suena? No Pero la base fue atacada Por unos hombres de negro Los mismos del parlamento Estaban coordinados No nos dieron tregua Mataron a todo el mundo Dios ¿Cómo escapaste? Huí por el alcantarillado Hasta Kandem Un contacto me sacó De la ciudad Y me he estado Escondiendo en el norte Eres prudente Tu perfil está marcado Como objetivo De alta prioridad En el sistema de vigilancia Incluso con un reconocimiento Parcial Te habrían cazado Dead Cech Es tan querido Como la peste negra Yo Sabéis que haría Lo que fuese Pero joder Sabín es mucho pedir Mira te aseguro Que sé mucho Sobre riesgos He perdido todo Y a todos Todo se reduce a esto Londres está En una espiral de muerte Y si Dexec No puede detenerla Te aseguro Que nadie lo hará La ciudad Necesita una resistencia Y empieza contigo ¿Qué dices? A la mierda La muerte No es lo peor Excelente Nuevo perfil registrado Te doy la bienvenida A Dead Cech Y es el primer recluta Vamos a hacer Que renazca Dead Cech Y vamos a empezar A reclutar Un montón de gente Hasta que volvamos A ser cientos O miles A ver ¿Qué es esto? Mejoras de tecnología Puntos de tecnología Aparatos y armas Ok Perfecto Esto para abrir el menú ¿Y qué es esto? La araña Camuflaje RA Ah ok 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 Sí ya me acordé de esto Esto es lo que hace Que las cámaras de vigilancia No te puedan ver ¿No? Según recuerdo Comprar objetos Y creo que es este Me lo voy a comprar Porque yo lo Y creo que ya fue todo Lo que pude comprarme Mmm chale Solo me alcanzo para eso Me hubiera quedado con la arañita Porque también quería la arañita Tristemente Equipar a mi agente nuevo Pistolita Pistolita Aparato Ponemos este aparato Que es la capa RA Listo La pistola Solamente tengo estas dos pistolas Así que No hay mucho que equipar aquí Disponemos de un sofisticado sistema Que oculta vuestra identidad A la tecnología de reconocimiento facial Lo llamamos máscaras Y ya puestos Tampoco os vendría mal Renovar el vestuario O sea Miraos Vaya que sistema tan sofisticado ¿No? Rostro A ver Tenemos cubrebocas Claro Claro Ocupamos un cubrebocas Por aquello de Por aquello de las pestes negras ¿No? Eh Armario Tienda A ver Armario Es lo que yo ya poseo Si me voy aquí donde dice máscaras Esta es la máscara de marrano Que acabo de encontrarme En la parte de arriba Y tengo esta Que es como una máscara de De Caballero De la orden De los marranos Esta máscara Ok Ok Tiene máscaras chidas Esta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok Como el de la portada Tiene una máscara de marrano Creo yo Que sería lo ideal Ponerme la máscara de marrano Pero yo no soy una persona Que haga lo ideal Así que me voy a llevar La cabeza de caja Porque es la que me gustó En este preciso momento De camiseta Oh Oh ¿Qué es esto? Una falda Para andar como escocés Por la calle No vuelva a hacer eso Y creo que ahí estamos Por mucho que tengas juguetitos nuevos Debes tener claro Los conceptos básicos Tienes que aprender A dar puñetazos Y a recibirlos Albion responderá De manera acorde Si les atacas Con una pistola Pero queremos evitar Daños colaterales En Dexec Las armas de fuego Son el último recurso ¿Ya conoces a Connie Robinson? Es la dueña del pub Y un viejo contacto De Dexec Y además Fue campeona De boxeo amateur Ve al cuadrilátero De entrenamiento Para que te enseñe A no encogerte De dolor Cuando alguien Te suelte Un mamporro Uy Bueno Yo ya peleé Hace Hace rato Creo que me puedo Defender yo solo Ok Este es básicamente Un tutorial Nada más Para Para pelear Un tutorial De cómo pelear Mira Esquivas Golpeas ¡Soy ninja! ¿Estás bien amiga? Perdóname Es que era el tutorial Yo jamás haría Algo como esto Créeme Salir de la guarida Es lo que tenemos que hacer Ahora Ah caray Y de pronto Hay más gente en la guarida ¿Qué onda? ¿Estos de dónde salieron? De pronto llegó más gente A la guarida Y no tengo ni la menor idea De cómo Quien los invitó Pero salgamos de aquí A ver qué es lo que hay Qué es lo que me tienen Preparado de misión Ahora Porque es lo que tengo que hacer De momento Pero no sé qué onda Oh Esto es el camo Oh Yo pensé que era el que te hacía invisible Ante las cámaras Pero no Es literal Este dispositivo Te hace invisible Literalmente Ya veo Sí Este ya lo había visto En la demo ¿Has aprendido lo suficiente Para no caerte de culo Y que no te acribillen Por ser de gatillo fácil? Fenomenal Estoy buscando la manera De encontrar a día cero Pero necesito a alguien Con piernas Para los preparativos Espero que estés listo Necesitamos hacer control De daños Para cambiar esa percepción De que somos unos capullos Sanguinarios Dejaré que seas tú Quien juzgue Cómo debes actuar Pero recuerda Que ahora Representas a Dexec ¿Y qué pasa Si me robo un coche? Disculpe usted A ver A ver A ver A ver ¿Me persigue la poli? Dame tu moto Dame tu moto Venga Venga Su moto Me la llevo Oh sí Mi cabeza de caja Esto era lo que quería conseguir Que me saliera No Bueno Por lo menos no salí volando Como en otros juegos Que apenas Y das un razoncito así Y ya sales volando No aquí no Aguantas un poquito más No será Tal vez Porque es el futuro Y las motos Tienen un sistema De seguridad más No manches Me están persiguiendo Como locos Necesita agentes especializados Con conocimientos técnicos O en manejo de armas Desactivado Ok Casi me llevo una señora Puede ser posible Con mi cabeza de caja Nadie me va a atrapar Nadie me atrapa Nadie me atrapa Ok Me acaban de dar Mi primera misión oficial Como recluta de Dexec Que ya se trata De ir a Empezar a descubrir Qué es lo que sucedió Quién nos inculpó Por qué nos inculpó Y qué es lo que carambas quiere Por qué hizo lo que hizo ¿No? O sea Explotar el Parlamento Digo ¿Quién explota el Parlamento? Está loco Pero bueno Como sea amigos Por aquí vamos a dejar Este video De Watch Dogs Legion Está muy divertido Tiene un poquito de todo De lo que hemos visto En los otros Watch Dogs Más lo de la reclutada De los personajes Que puedes ir por ahí Reclutando Por ejemplo Mira esta señora Podría Podría reclutarla Pero No es apta Mira dice Puñetazos KO Encargado del archivo Coleccionista de artículos Guardar en reclutas Dice ahí Pero no Esta señora No sería buena recluta Este vato podría ser recluta No, no, no Dice ahí que no No es este No es como se le llama No es Pues no está del lado de Desec ¿No? Es lo que trato de decir ¿Qué pasa si le doy una en la jeta? ¿Se muere? ¿Y si le quito sus armas? ¿Y si le quito sus armas? Es que quiero sus armas Yo lo que quiero son sus No No me dieron sus armas No me dieron sus mendigas ¡Ay no! ¿Qué fue? ¿Qué le pasa? No manches señor No manche Invisible 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 Vámonos Vámonos De aquí Vámonos Oye invisible Esa moto fantasma Esa méndiga moto fantasma Desactivado Desactivado ese dron No, esos drones ni siquiera son de los que me buscan Me largo Ahora sí Gente, por aquí vamos a dejar el video Espero que les haya gustado Si fue así no se olviden de apoyarlo Porque con su like Con su comentario Compartan los videos con sus amigos Y si no se han suscrito Suscríbanse para más contenido En el canal Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima Retirada de unidades ¡Ciao! Adiós Yo por el día de hoy me sabré el día de hoy me 머� Gracias por ver el video.